Te lo puede decir cualquiera que haya jugado conmigo, el este de Talar siempre se lo mandaba a otro. Puedo mirarlo. A ver, espérate. ¿Cofre? ¿Puedo? Tú, 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 tú. Ah, sí, vale. Puedo hacer esto directamente. Guay. Oye, ¿puedo ver todo lo que hay ahí? Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a intentar poner otra vez lo de los 10 GB, porque si te das cuenta es como que petardea un poco. Y es simplemente porque la RAM con 4 GB y tantas cosas que procesar va muy justa. Mira, ahí lo tienes. Uso de memoria. Está todo el rato al 90. Ah, bueno, claro. Es donde está mi cámara. Bueno, pues créeme. Está todo el rato al 90. Vamos a hacerlo. Cerramos esto. Pirupipipip. ¿Y cómo se llama el mod? Porque antiguamente era el Tricapitator. Pero ya no se llama Tricapitator. Hostia. Ya no se llama Tricapitator. ¿Cómo se llamará ahora? ¿Qué? 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 ¿Será esto? Vale, sí Antes de meterlo Lo que vamos a comprobar es Si con 10 GB Esto colapsa por lo que sea Tengo más GB que yo que sé de RAM O sea, por darle 10 a Minecraft La verdad es que no me va a morir No, pero sí La primera vez que hemos empezado a jugar Empezamos con 10 Por eso me queda un poco como ¿Eh? Solo que hubo el Shader Incident ¿Sabes? Hubo el Shader Incident Y claro No volvió a ser lo mismo No volvió a ser lo mismo Después del Shader Incident No, no ha vuelto a ser el mismo También te voy a decir No vayas a ser lo mismo No, no ha vuelto a ser lo mismo No, no ha vuelto a ser lo mismo No, no ha vuelto a ser lo mismo Pues algo me dice que sí, está capado No sé por qué me da Que este pantallazo en negro Quiere decir que no, ¿eh? No tiene pinta, ¿no? Se quedó en 1002 Yo veo todo congelado Yo lo veo todo en negro Tú ves más que yo, no te preocupes O sea, yo veo esto Literalmente, yo veo esto Bueno A 4 gigas también se puede sobrevivir, ¿eh? Lo que no se puede sobrevivir ¿Tú ves tu propia habitación? Sí, de hecho sí Minecraft es como que ha mejorado mucho los gráficos, ¿no? Flipa Un poco oscuro, para mi gusto Habría que trabajar en ello Pon una antorchita por ahí Antorchilla por allá Pero sí, es como... No sé Es raro Minecraft Me dejas, por favor Aunque sea tabular Contra la F4 Contra el suprimir Mira, eso me ha dejado Ahí Vale Sí, cierra 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 Se me ha costado, ¿eh? Entonces me has dicho Que tú querías 4 gigas solo ¿Verdad? Pues 4 gigas para ti 4 gigas para ti No te preocupes No te preocupes Solamente 4 gigas Gracias Ahora Voy a poner el mod Voy a poner el mod A ver qué pasa ¿Explotará todo? Estaría guapo, ¿eh? Vamos a darle Implosión total, ¿eh? No puede No tiene tanto dinero Todo el mundo sabe que solamente implosionan los multimillonarios Yo he hecho el chiste Pero no he dado nombres Cada uno Se lo tome como quiera Mira Mira, pues con 4 gigas parece que sí Con 4 gigas parece que sí, ¿eh? ¿Qué coño? Bueno O vale Vamos probando poco a poco, ¿no? Vamos ampliando Y con 5 Y con 6 No Esta noche probaré Esta noche probaré Esta noche iré aumentando poco Giga por giga A ver A ver cuál es el tope Que me deja ponerle A partir de 8 El juego ya va bien Solo que yo siempre le suelo poner Dos más Por si hay algún pico de entidades o algo Por estos mods ¿Te imaginas? Estaría gracioso En plan No es que el paquete Vale Hazme feliz Venga Hazme feliz Me hizo feliz ¿Ves? Es que claro ¿Ves? Con 4 gigas Pues pasa esto Venga, venga Hazme feliz Como farmear No va a ser un suplicio Gracias justamente a esto ¿Abeja carpintero? ¿Abeja carpintero? ¿Cómo que abeja carpintero? ¿Por qué las abejas tienen oficios? ¿Por qué las abejas tienen oficios? Ok Es uno, ¿ектор con niñapד en la cámara Honestly Esa es de mod De todos modos Supongo que lo habrás dicho Por la broma Pero Esa es de mod discount Estuve aquí todo el tiempo Viví aquí Vale Cosas que hacer Ir para allá ¡Hay cabasos! ¡Hay cabasito! ¿Me toques? Vale A ver Con dos no hacemos nada Vamos a plantar los abedules Porque me puede dar, literalmente, comida Y eso siempre es bien La verdad Ah, tengo basura Vale Me gusta esta Aplanamos Eso Y hacemos la casa arriba ¿O qué? A ver A ver Si fuese mente Alia Empezaría a hacer chunks ¿Qué es lo que se está haciendo de noche? ¿Qué es lo que se está haciendo de noche? Abeja albañil Oje ¿Esto qué es? Coño, una nuez ¿Yo por qué he hecho esto? Si podría haber hecho esto Nah, esto va a ser una serie normal Empieza a chunquear A ver Algún chunk va a caer Eso está claro Porque mi otra alternativa Es hacer Una casa Moldeable Algún chunk va a caer Más que nada Porque si te fijas De todo lo que hay aquí Hay Un cojón de minerales Totalmente nuevos A ver Cuando empiecen los bloques O sea, si te fijas Hay un cojón de cosas Aquí Todo esto Todo esto Son minerales Minerales que van a servir Para hacer tecnología Minerales que van a servir De hacer un taladro Pues estaría bien A ver Yo sé que hay aces que van a servir T froca No